¡Hola a todo el mundo! ¡Gente bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Shark Simulator! Estamos aquí de nuevo con nuestro tiburoncito invadiendo la ciudad, como nos gusta, ¿eh? Como nos gusta cuando... ¡Oh, mire, mire, mire! ¡Encima nuestro tiburón Spider-Man! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué esta está siendo la semana de Spider-Man? Tenemos Spider-Man en mi canal por todas partes, gente. ¿Qué si dos vídeos de Spider-Man esta semana? ¿Qué si la semana pasada tiburón Spider-Man? ¿Qué si ahora otra vez tiburón Spider-Man? No, no, tranquilos. Tranquilos, que van a salir unas arañas hasta por las orejas. ¡Ay, por Dios, qué calofrío, que nunca me salga una araña por las orejas! ¡Se lo pido a Dios y se lo pido a todo el mundo! ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues aquí ya estamos de nuevo. Yo creo que ya probamos en el episodio anterior el tiburón Spider-Man con su montón de rayos láser, con su montón de armas, fuimos a por la máquina Tornado. Y hoy creo que tenemos que ir a por un nuevo trajecito, ¿no? ¡Ay, señorita, cuidado! ¡Hala! Vaya mordisco que se acaba de llevar el tiburón Spider-Man, del tiburón Spider-Man, mejor dicho. Bueno, estamos aquí, vamos a la feria, vamos a ir a la feria, vamos a cambiarnos el trajecito porque también tenemos armas que desbloquear. Recuerdo que teníamos una espada láser y la que vamos a probar ahora, que era una pistola gigante de pirañas. ¿Cómo será eso, gente? ¡Cuidado con el cartel! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué me he metido en el circo? ¡Sal fuera, sal fuera, bicho! Vamos a ir, uy, 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 vamos a ir a la tienda de disfraces, vamos a ponernos uno nuevo. ¿Tenemos dinero, no? Sí, tenemos 28.900. Si es que la máquina Tornado, gente, es la máquina Tornado. Nos falta el disfraz de pirata, que mola muchísimo, el disfraz de payaso y el disfraz de pez payaso. ¿Y qué? ¿Cuál de los tres puede representar mejor a alguien loco, absolutamente loco, tirando pirañas a todo el mundo? Yo creo que el payaso, ¿eh? Yo creo que va a ser el payaso este. ¡Tenemos el traje del tiburón payaso, loco, gente! ¡Madre mía, qué espectáculo! Ya veréis qué espectáculo. Vamos a ir a por la nueva arma, el nuevo arma, mejor dicho. Y venga, que somos un tiburón payaso, gente. Hoy vamos a hacer un poco el payaso. Vamos a lanzarle nada más, nada menos que unas cuantas pirañas a la cara a la gente. Nada, nada grave. Pero tengo curiosidad porque es un arma un poco rara y quiero... ¡Ay, que voy volando! ¡Que voy volando! ¡Madre mía, el pez payaso, cómo vuela! El pez payaso, no, el tiburón payaso. Que va a ser que tenemos otro traje de payaso, pero no es de payaso. El de payaso es este, el otro es de tiburón, pez payaso. ¡Ay, Dios, que me estoy haciendo un lío! A ver, ¿dónde está la tiendecita de armas? Quiero mi tiendecita de armas. Quiero mi tiendecita de armas. Aquí tengo una. Sí, 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 sí. Perfecto, perfectísimo, que voy a comprar. Voy a comprar mi piraña launcher, el lanzador de pirañas. Dios mío, pero, pero, ¿esto qué es? ¿Esto qué narices es, gente? A ver, me equipo ahí con un arma que tiene como una pequeña pecera con pirañas dentro. Y a ver, vamos a dispararle a esta señora que está aquí. ¡Oh, estos policías! ¡Ay, ay, ay! Espera un momentito. ¡Mira, he tirado pirañas! ¡Ay, Dios, espera un momentito! ¡No, no, no, no! ¡No me matéis! ¡No me matéis! ¡Ay, ayuda, ayuda! Me he metido el botiquín, cuidado, la soltamos aquí en la playa. A ver, dispara, dispara a una piraña, dispara. ¡Mira, y van a morder a la gente! ¡Ay, Dios mío! ¡Venga, ocho mil pirañas aquí por la playa! ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira cómo van a perseguir a la gente! ¡Malditas bichas, qué miedo dan! ¡Mira, mira, mira! ¡Se meten en el agua! ¡Mira a esta pobre chica! ¡Esta pobre chica y su moño se van a ir al otro barrio! ¡Oye, que desaparecen! ¡Que desaparezquen! ¡No desaparezcáis, pequeñas pirañas! ¡Venga, cazad! ¡Cazad a todo el mundo! ¡Mira a esa pobre! ¡Toma, se la comieron! ¡Madre mía, se la han comido viva! ¡Dios! ¡Malditos policías! ¡Acabaré! ¡Yo y mis pirañas, acabaremos con vosotros! ¡Mira cómo van para allá todas! ¡Mira cómo se los muerden a todos! ¡Se los están comiendo, gente! ¡Se los comen! ¡Se los comen! ¡El pez payaso loco! ¡Que esto parece el Joker! ¡No sé! ¡Tiene una cara de psicópata total! ¡El pez payaso loco! ¡Va lanzando pirañas! ¡Y las pirañas devoran a todo el mundo! ¡Venga, mira! ¡Lo que pasa es que las lanzan demasiado despacio! ¡Quiero que lance 25 de golpe! ¡Pero van lanzando una y otra y otra! ¡Mira ese señor cómo corre! ¡Hala! ¡No puedes escapar! ¡No puedes escapar, señorito! ¡Piraña para ti! ¡Piraña para ti! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Que vienen los swats ya! ¡Ya vienen los swats a por el tiburón payaso! ¡Pues levanto vuestro maldito coche! ¡Tiro pirañas! ¡Venga! ¡Las voy soltando por aquí! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡El tiburón payaso! ¡El tiburón payaso! ¡Tiene una fuerza descomunal! ¡Gente! ¡No! ¡Dios! ¡Toma! ¡Venga! ¡Toma por saco! ¡Y ahora suelto aquí 20.000 pirañas! ¡20.000 pirañas! Para cuando salgan los agentes de swats Se mueran automáticamente ¡Eh! ¡Pero las pirañas se están escapando! ¡Ay, Dios! Están creando pánico entre la multitud ¡Mira la pobre gente cómo corre! ¡Ah! ¡Uy! De las pirañas, señorita Lo siento mucho ¡Pero al amor de escapo! ¡Hala! ¡Mira cómo se la comen! ¡Ay, Dios! ¡Pobrecita! ¡Mira esa chica! ¡Hala! ¡Otra devorada por más pirañas! ¡Y aquí más gente! ¡Más gente! ¡Mira esa pobre! ¡Hala! ¡Otro pirañazo! ¡Van las pirañas! ¡Soy el payaso de las pirañas! ¡Mira cómo van las pirañas Detrás de los pobres personas! ¡Ay, Dios! ¡Esa piraña! ¡Esa piraña se ha chocado Otra puerta! ¡Ay, Dios! ¡No, no! ¡No! ¡Me han tirado una bomba! ¡No! ¡Me han matado! ¡Mierda! Es que estaba demasiado concentrado En pillar a la chica esa ¡Maldita sea! ¡No me he pillado en la... ¡No me he fijado en la poli! ¡Gente! ¡No me he fijado en la poli! ¡Maldita sea! Dios, es que mirad su cara Es que da miedo, ¿eh? Da miedo Mira, hola, hola, hola Esto se te parece una pesadilla Y te acuerdas de ella, ¿eh? Un tiburón con cara de payaso Totalmente loco Que va disparando pirañas a la gente ¿Alguna vez habéis visto eso En algún sitio, gente? ¡No! ¡Nunca! Es que ya lo digo así ¡Nunca jamás! Así que por eso tenéis que dejar Un montón de likes En este canal solo se ven cosas Que nunca se ven en otro sitio ¡Mira! ¡Vamos a ir dejando pirañitas Aquí a toda la gente! ¡Vámonos, pirañitas! Yo soy el, el, el loco El tiburón loco jefe Líder de toda la secta de pirañas Y las pirañas son mis fieles súbditos ¡Mira a esta pobre chica! Oye, que las está toreando Pero comeosla ¡Comeosla! ¡Venga, mira! Oye, que las torean Que la chica se está escapando ¡Vamos, pirañitas! Que se chocan contra la pared ¡Es vuestra oportunidad! ¡Ay, Dios! Que la chica, que la chica Lo consigue evitar Pero me cago en... Bueno, pues El jefe tiene que venir aquí a morder ¡Maldita sea! Mira, esa chica está esquivando Absolutamente a todo el mundo ¡Chica, ven aquí! ¡No escaparás! ¡Mia! Toma piraña para ti ¡Piraña! Oye, pero que esta es una atleta ¡No! ¡Venga ya! ¡La pillé! ¡La pillé! ¡Me la llevo! ¡Madre mía! ¡Gente lo que ha cortado! Mira, ese pobre La mordió en el culo Y se acabó Y la chica, madre mía Que ha hecho unos recortes ahí Increíbles A mis 400 pirañas Que iban detrás de ellas Mira, esos pobres desgraciados Mira cómo huyen Mira, no podéis escapar No podéis escapar ¡Hala! ¿Ese os ha chocado contra un banco? ¿Ese tío es tonto? ¡Ay, que me matan! ¡No! Me han matado ¡Maldita sea, tío! ¡Maldito policía! Pero ¿no veis que me lo estoy pasando? Pipa Aquí Lanzando pirañas a la gente Y viendo a la gente Como huye de mis pirañitas ¿No veis que me lo estoy pasando? Genial ¿Por qué me interrumpís? Y venís a dispararme ¿No veis que el pez payaso se enfada? El pez payaso No, el tiburón payaso Madre mía Siempre digo pez payaso Y si el tiburón payaso se enfada Lo único que va a hacer es soltar Más pirañas al público Mira, venga Más pirañitas Más pirañitas Venga No vais a escapar No vais a escapar Toma, mordiscazo en el pecho Vamos, mi ejército de pirañas Venga, atacad Atacad a todos Mira a ese pobre, chico Mira a esa gente Mira Toma, mordisco Y ese pobre ahí que está en la tienda No vas a escapar ¡Hala, mírala! Se le han pillado entre siete Uno le ha mordido a la cara Dos le han mordido a la cara Dios mío, qué dolor Una piraña que te muerda la cara Y te saque un ojo Madre mía Eso es dolor puro Mucho más doloroso De verdad Esto es mucho más doloroso Que si te dan Cuidado Me estaba rascando la nariz Maldita señora Y vienen los policías A atacarme Mientras me rasco la nariz Es que no veis Que tengo una nariz de payaso Yo creo de verdad Que es el arma más Más mortífera Porque lo que estaba diciendo Si te dan con un rayo láser O con una ametralladora Bueno, pues te han matado Pero que te vayan comiendo Ahí las tirañas lentamente Eso tiene que ser Un sufrimiento increíble A ver, si se la tira un coche ¿Qué pasa? Van solo por la gente ¿No? Van solo por las personas Miren, miren Cómo vienen aquí Por la carreterita Tenemos hambre Y ahí hay un tío de espaldas Tenemos hambre Y ahí hay un tío de espaldas Venga, la suelto aquí Parece que tienen Un tiempo limitado Van desapareciendo Las pobres Pero mira ¡Adiós! Lo han triado vivo ¡Adiós! Madre mía Pobre gente En serio Tu coche aparta Y explota Esta gasolinera ¡Toma! Maldita se ha dicho Que ¡Toma! Bueno, pues tengo que sacar Mi rayo láser ¡Hala! O mi ametralladora No, era mi ametralladora ¡No! Cuidado, cuidado Que vienen los polis Tira unas cuantas bombas Pez, tiburón payaso A ver ¿Dónde está mi arma? De... Aquí, aquí, aquí Venga, mira este tío ¿Qué hace mirando para arriba? ¿Qué hace mirando para arriba? No sabe que hay uno Un pez payaso suelto Un tiburón payaso suelto Que va lanzando piraña ¡Ay! Me han matado ¡No, pirañitas! Acabad la faena Acabad la faena Matadlo ¡Toma! Lo han tirado por el precipicio ¡Perfecto! ¡Se lo han cargado, gente! Un montón de likes Por esas pirañas Y un montón de aplausos, eh Se lo merecen Se lo merecen Han hecho la última misión Que les he encomendado La han hecho a la perfección Por Dios ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¿Pero esto qué es? Que solo soy un pobre tiburón Payaso loco Que se está divirtiendo Lanzando pirañas A todo el mundo ¿Qué es esto? Que hay 40.000 policías Disparándole al pobrecito Malditos maltratadores En serio Ande, que hacen Bueno, pues ya tenemos Un montón de oro De nuevo Un montón de oro Y una estrellita Ya de gratis Porque sí Por ser un tiburón payaso Que se divierte Maldita sea Malditos policías De verdad Es que me tienen Hasta las narices Vamos a meternos Un poco más En el centro de la ciudad A ver cómo actúan Mis pirañitas Esta gente Se va a salvar Pero vamos Porque tienen suerte De estar paseando Por la playa Si no Mira, por aquí Por aquí A ver ¿Hacia qué? ¿Hacia qué criatura van? ¡A ver! No, aquí no Que estamos delante De la comisaría Maldita sea He ido a parar En el peor sitio posible A ver Vamos a estudiar A nuestras pirañitas ¿Por qué tienen preferencia? Por los coches Por los chicos Por las chicas Por el que más cerca esté Yo creo que por el que más cerca esté De momento es esa chica Se lo van a comer ¡Hala! La mordieron Mira, y ahora van a por el segundo Que más cerca está Y ahora por el tercero Que es aquel ¡Ay, Dios! Y van a por los policías ¡Ah, malditos policías! Me tenéis ya hasta las narices Mira cómo las pirañas Se comen a los policías Se vuelven en contra de todo Mira, mira, mira Cómo se lo comen ¡Perfecto! Aquí vienen más policías No pasa nada, policías Yo soltaré más pirañas Cuejaré toda la calle Infestada de pirañas Y cuando vayáis a bajar del coche Cuando vayáis a bajar del coche Lo muerdo, lo tiro ¡Y ala, mira! ¡Vamos, mis pirañitas! ¡Ay! Lo que pasa es que Son muy lentas ¡Maldita sea! ¡No! Son muy lentas Y me matan un montón de veces Pero bueno Incluso muerto El tiburón payaso Tiene una cara de loco Y de malo ¡Oh, Dios! Ese coche casi me atropella Y se bajan Y se ponen a dispararme Es que Qué poca compasión De verdad ¡Ay! Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer, gente? ¿Qué le vamos a hacer? Mira, mira, mira ¡Oh, oh, oh! ¡Brake dance! ¡Tiburón brake dance! ¡Lanzando pirañas! ¡Venga! Esto ya sí que es el espectáculo total Y mis pirañitas Ahí Mientras yo hago brake dance Se van a comer Absolutamente a todo el mundo Soy un artista Este tiburón payaso Tiene más Cosas ocultas De las que creíamos Mira, mira Y ahora se pone a bailar otra vez ¡Venga! Mientras tira pirañas Y mira Esa pobre chica Y todas las pirañas Van a por ella ¡Ay, Dios! ¡Eh, eh, eh! ¡No! Pero no vale disparar ¡Ay, mis pirañitas! ¡Defendedme! ¡Defended a vuestro líder! ¡Defended a vuestro padre! ¡Ah! ¡Defended a vuestro... ¡Mira, mira lo de ellas Que van ahí! ¡Se los comen a todos los policías! ¡Se los comen a todos! ¡Y ah! ¡Toma! ¡Maldito poli! ¡Maldito poli! ¡Venga! ¡Toma! Mordiscazo en las espaldas En las espaldas ¡Perfecto! Y ahora seguimos aquí Bailando brake dance Mientras soltamos más pirañas Mientras mis pirañas Me defienden Defienden a su maestro Bailarín A su maestro Payaso, loco, bailarín Y mira... ¡Ay, Dios! ¡No, pirañitas! ¡Ay, mierda! ¡Le he dado el botón! Se iban a comer a esos polis Seguro, ¿eh? Seguro, gente ¡Ay, Dios mío! Y seguimos aquí Haciendo brake dance ¡Toma! Aletazo Dándole con la cola A la gente aquí ¡Toma! En toda la cara ¡Venga! Y lanzando pirañitas Por supuesto Mira esta pobre chica Lo siento, chica ¡Hala! Tres pirañas en la cabeza ¡Venga! El tiburón Payaso Break dance Aquí ¡Qué espectáculo! ¡Toma! Le pego un guantazo ¡Ay, Dios! ¡Pobrecita! ¡Pobrecita! ¡Ay, venga! Soltamos aquí Las pirañas ¡Hala! En la espalda ¡Hala! En la espalda Mira esa pobre Cómo corre Cómo se va corriendo Prefiere nadar en el mar ¡Ay, ay, ay, ay! Mira las pirañas ¡Mira las alas! ¡Hala! Mordisco en el culo Y ese pobre Que está ahí tan tranquilamente Tomando el sol No sabe que le viene Un ejército de pirañas ¡Hala! Madre mía Cómo giran, tío Giran con una mala leche De verdad Quien está ahí Mira esa pobre chica Mirando al cielo ¡Esa pobre chica Mirando al cielo! ¡No sabe que le viene Un ejército de pirañas A comérsela! Mira, ese ya las ha visto ¡Eh, eh, eh! Tú no, no, no No te escapes No te escapes Que vienen las pirañas A por ti, compañero Mira este pobre Cómo corre Mira cómo huye ¡Ay, Dios! Se ha chocado contra el autobús Ha preferido chocarse Contra el autobús Y morir Que ser devorado por pirañas Bueno, yo la verdad Es que también lo prefiero ¡Eh! ¡Ah! ¡Maldito coche de la poli! ¡Dejadme! Solo estoy disfrutando Mientras mis pirañas Solo estoy dando de comer A mis pirañas Hombre Estoy disfrutando Mientras estoy de comer Mira, si en realidad Soy un buen cuidador Tengo unos animalitos A mi cargo Que son las pirañas Y yo simplemente Los estoy alimentando Gente Si es que estoy Estoy haciendo un bien Para la humanidad Bueno, para la humanidad no Pero para las pirañas sí A lo mejor hay alguna forma De lanzarlas más fuerte Ha habido un par de ellas Que han salido ahí Volando a una De una velocidad Es increíble A lo mejor si quedas El botón pulsado o algo Solo una piraña ahí A toda velocidad Pero no sé Yo las estoy soltando Todas aquí cerquita Mira, mira Los de policías que vienen Mis pirañitas Acabad con todos Estos policías Venga Yo esquivaré los tiros Mientras vosotros Os los coméis Mira mis pirañitas Como se los comen Venga pirañitas mías Venga Mira Uy Dios El camión de SWAT Cuidado Cuidado con los SWAT No, me matan Me matan Pirañitas Acabad con ellos Venga Le ha mordido un SWAT Mirad Le ha mordido un SWAT En el hombro Pero no le ha matado Maldita sea Ay Dios Y ahora aquí me tiran 8000 bombas Hola, mira, mira Ay Dios Pobre tiburón payaso Vaya final Vaya final Más explosivo Hola, y otra bomba Hola, y otra Y otra Hola, venga Venga, un poco más Hombre, un poco más Más policías aquí disparando Madre mía Qué mala leche tiene esta gente De verdad Ay, pero bueno gente Aquí vamos a dejar El episodio de hoy Yo creo que ha sido Bastante espectacular ¿No? Bastante increíble Las pirañitas Mira mis pirañitas Ay, qué monas son Pero qué monas son Venga, salid más Salid pequeñas Sobrevivid Sobrevivid E id a cazar a la gente Venga, venga Más, más Yo las voy soltando Todo el rato Mientras giro Mientras giro Bueno, soy como su mamá Y las voy Con mi arma Las voy pariendo todas Qué asco Les voy dando una vida Les Las voy pariendo Ay, mira Otra Y otra Y otra Salen de mi tripita De mi tripita Cómo debe ser Cómo debe ser Una buena mamá Payaso loco Payaso tiburón loco Es lo mejor Que puede pasarle A una piraña En la vida Ya no sé ni lo que estoy diciendo Pero bueno, gente Espero que os haya gustado Que os hayáis divertido Con el nuevo vídeo Del tiburón loco Y las pirañas Espero que dejéis Un montón de ahí Para más episodios Que aún nos faltan Trajetitos Aún nos faltan Armas que probar Y bueno Esto ha sido espectacular La verdad Me han encantado Las pirañitas Pero nada más Como siempre Compartid el vídeo Que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal Si aún no lo estáis Y nos vamos Hasta el siguiente vídeo Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.